El Padre Etero Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, Jesús Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y pues sin abogado, sufriste en la cruz. Has perdonado, bajaste a las tinieblas, en gloria y poder. Te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, Jesús Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Jesús Hijo Cristo el Rey Creo en ti, Jesús Creo que conmigo estás Creo que Jesús es el Señor Te voy a vivir, Jesús Creo que tu vivo está Creo que Jesús es tu Señor Creo nuestro Dios el Padre, Jesús, Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es Creo que resucitaste, que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo nuestro Dios el Padre, Jesús, Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es Creo que resucitaste, que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Un día te veré Tan solo estar durmiendo, yo lo sé Un día te veré Divino martes, venidas esta vez Buenos domingas Porque yo sé que perdí la cuenta Pero por allí veinticinco años Son muchos años, verdad Estábamos allá en el otro lado Y ya pasamos aquí Y estábamos en la gloria, verdad En la cocina, ella estaba tan feliz Y hasta cortamos el, ¿cómo se llama? El listón Para este lugar En la inauguración Minga cortó el listón, verdad Porque, no sé, era como un pilar Yo dije a la familia Que siempre vamos a estar hablando Esta semana, sin exagerar Y sin mentir Hablé con varias personas Unas tres veces Estábamos hablando de Minga Dijimos que nos hacía falta Su sazón, verdad Pero para mí, aún más del sazón Era de su persona, verdad Que sí, tenía una mano maravillosa En la cocina Pero su persona Sazón de amor De todo eso, verdad Yo perdí una amiga Una hermana en Cristo Recuerdo muy bien Estábamos ahí en la boteguita En el otro lado Ella estaba muy emocionada Y me dijo Mañana yo voy a bautizarme Y entonces sabemos muy bien Donde está Minga, verdad Ella mostraba este amor De su salvador A todos nosotros Y perdimos una empleada Fiel Fiel, fiel Esas son las palabras Que más resaltan Cuando pienso de Minga Fiel Y damos gracias a Dios Por haber tenido la oportunidad De conocerla De ser parte de su familia Y ella de nuestra Y sabemos En la vida, chicos Tenemos que aprender Tenemos que aprender De muchas personas Y ella es una Que espero que aprendan De ella De su ejemplo ¿Verdad? Entonces La bendecimos Y a la familia también No, no hay duda Hola, mucho gusto Mi nombre es Gaby Y les vengo a desear Ánimo Y sepan que Pase lo que pase Dios siempre va a estar Con ustedes Y ángeles Dios va a mandar ángeles Para que los guardes Y les animamos Los queremos mucho Y les agradecemos Y sigan creyendo Y confiando en Dios No se irritan Y sigan adelante Truncen Porque Los animamos Y gracias por todo Nos queremos Siento su pérdida Lamento mucho su pérdida Para nosotros Minga fue una gran persona Cocinaba muy bien Nos encantaban mucho Sus panqueques Y espero que Dios Esté con ella en el cielo Gracias Buenas tardes A la familia de Mingita Quiero decirles Que estamos tristes Por la pérdida Porque nosotros Convivimos mucho tiempo Con ella Y la verdad Era una mujer Muy especial Trabajadora Y todos la amamos Y sabemos Que ella está allá Con el Señor Solo le pedimos Señor fortaleza Para sus hijos Señor Y para su esposo También Señor Que sabemos Que él está En un proceso Duro De enfermedad Pero Le pedimos a Dios Que lo sane Y Aquí En la En el hogar Estamos todos Muy tristes Gracias Yo quiero agradecer A Mingita Hasta el cielo Por todo lo que ha hecho Por nuestros niños Y por mí Verdad Nunca faltó Un delicioso Atolito Unos frijolitos Riquísimos en la mañana Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte beso Y Seguiré imaginando Esos atolitos En la mañana Muchas gracias Por todo Y Definitivamente Pues aquí Aquí hará mucha falta Muy buenos días Dios no les bendiga Realmente Sabemos que Mingita Ha sido parte De Liga de Vida Nueva Por muchos años La amamos En el Señor Y sabemos Y sabemos También Que ese amor Que ella nos dio En vida Acá está Sembrado En cada uno De los cimientos En cada corazón De los niños Así que Ruego por ustedes Paz en sus corazones Porque Mingita Está en un mejor lugar Dios les bendiga Hola Soy Celeste Pues Les deseo ánimo Sé que es un día Muy triste Entonces Los ánimo Y pues Les quería contar Algo Acerca de Minga Pues Era una señora Muy buena Muy sabia Y Pues Muchos del hogar Las queremos Y Pues Gracias a Dios Ya está con el Señor Y Ustedes Disfruten De que Allá está Bien Ya no les duelen Sus rodillitas Entonces Ánimo Y Les deseo Lo mejor Buenos días Pues Lamentamos La pérdida Que acaban De experimentar Dios con ustedes Solo Siempre me voy a recordar De Señor Minga De que Siempre fue Una persona Muy sorriente Siempre Siempre Saludaba Siempre Siempre Sonriendo Y Aun cuando Se miraba Que las cosas No iban tan bien O que Hubo una situación Difícil Puro Sonreír Y es algo Que siempre Me voy a recordar De Señor Minga Tocó Muchísimas vidas De los patocos Que han vivido En la Liga de Vida Nueva Y Damos gracias Por la Vida Por la Vida Mis condolencias De hablar de ella Porque Ella siempre Decía Tengo la presión alta Y siempre Siempre invitaba A un grupo En la cocina De verdad Yo también decía Siempre tengo la presión alta De broma en broma Y siempre Tenía un paso de Coca-Cola Por ella Les amamos mucho Y que el Señor Les dé la fortaleza Que necesita Minguita Desde aquí De verdad Usted nos deja Como en corazón Pues triste Pero También con un lindo recuerdo La amamos Y realmente Pues yo Es un recuerdo Tan especial Que usted deja en mí Porque usted Siempre fue Bien especial Bien maternal Con cada uno De nosotros De verdad Desde aquí Y yo espero Que usted esté Descansando en paz Dios lo tiene En ese regazo Y de verdad Minguita Gracias Gracias Por todo Cada uno De los días Que usted dio Cada una De las horas Y esta es la familia Que la amamos Siempre Y a la familia Pues Dios siempre La Estará con ustedes Gracias Quiero decirle A la familia De Minguita Que Dios los ama Y de que Minguita Ya está con Dios Y de que Los queremos Mucho Y ánimo Gracias Por su comida Dios la bendiga Y Solamente Me llamo Arleth Yo tengo Muchos años De haber conocido A Minga Y pues para mí Es una persona Muy especial Y tengo una anécdota Que nunca se me va a olvidar Que fue la primera vez Que yo trabajé con ella Para hacer frijoles Ella me pidió Que fuera a lavar los frijoles Pero yo no sabía Cómo hacerlo Entonces yo agarré El paste Y empecé a lavar Frijol por frijol Y Minga Se empezó a reír Obviamente Y me pegó En la cabeza Y me dijo Ay mija Así no se hace Entonces ahora Yo sé cómo hacer frijoles Y lavarlos Porque ella me enseñó Y me dejó Muchos recuerdos Y que siempre Lo voy a llevar En mi corazón Y estamos con ustedes Buen día a todos Mi sentido pésame Para la familia De doña Mingita La verdad Que era un Ser humano Increíble Tuve la oportunidad De conocerla Por muchos años Aquí Como parte De Liga de Vida Nueva Y la verdad Que nos conmociona Realmente Que haya fallecido Mi sentido pésame Nuevamente En especial A Lady Su hija Y a una De sus nietas Muy queridas Que estuvo Formando parte De nuestro centro educativo Dios les bendiga Y mucha fortaleza Buenas tardes A los familiares De Mingita Mi más sentido Pésame Por la pérdida De nuestra gran compañera De trabajo Hola Buenos días Bueno Primero que nada Lamentamos la pérdida De Mingita Ella fue una persona Bien especial Para mí En exclusivo Y también Para todos Creo yo A pesar de todo Ella siempre estuvo Bien Al tanto De todos Y pues Si lamentamos Mucho la pérdida Porque Ella siempre Siempre que Recuerda Que cuando llegábamos Siempre nos servía Un poquito más Un poquito menos Y siempre Pues interactuábamos Y teníamos Bonita comunicación Con ella Pero Si lamentamos Mucho la pérdida Y Mi más grande Pésame Buenas tardes Buenas tardes Minga Los amamos Aunque No está Pero También Queremos a su familia Y que Y que caminen Señor Y que ustedes Los extrañamos También a Minga Porque Minga Era usted Que era bien Amable Y los quería Mucho Mucho Gracias Gracias porque Minga Fue una gran persona Con nosotros Y la queremos Hola Minga Fue una Gran mujer A pesar de todo Lo que le pasaba Siempre quería llegar Con Con los niños A cocinar Ella hizo Muchas cosas Y Gracias Hola a todos Déjenme decirles Que Lamento mucho Su pérdida Sé que es una Pérdida Bastante grande Invalorable Pero Hermana Mingita Ya está En la presencia De Dios Está gozándose Con él Cantándole A él Adorándole Y Está bien Está bien Sé Lo que es perder A un ser especial Tan especial Como era Hermana Mingita Siempre fue especial Con todos nosotros Muy amable Muy alegre Muy Muy expresiva Con todos nosotros Nos alentaba Nos consolaba Nos ayudaba Y nos llenaba Porque Era una excelente Cocinera Su comida muy deliciosa Todo el mundo Lo sabemos Acá Y La apreciamos La valorábamos La amábamos Mucho La vamos a extrañar Tanto como ustedes Pero Ella está en un lugar Mejor Y fue en el tiempo De Dios ¿Verdad? Así que Déjenme decirle Que La amábamos Bastante Mucho Mucho Y la vamos a extrañar Y A ustedes Paz Consuelo De parte de Dios Y Adelante Sigan las enseñanzas Que ella les dejó Todo lo que ella les enseñó Para porque Lo que Las mamás Las abuelitas Hacen Es porque Dios lo pone En su corazón Y todo es para bien Así que Ánimo Adelante Y Cuando estén tristes Piensen que ella está bien Que ella está en un lugar mejor Gozándose Y alabándole a Dios Y recuérdenla siempre En los mejores momentos En los más alegres Cuando ella reía Cuando Ella Estaba bien Cuando ella los Acariciaba Recuérdenla de esa manera bonita Así que Bendiciones para cada uno de ustedes Y adelante Siempre Buenos días Es muy triste La noticia Que recibimos Del fallecimiento De Ninguita Todos la vamos a extrañar mucho Solo le pedimos a Dios Que les dé fortaleza Por esta pérdida Porque sé que Nadie puede replanzar Una madre Una abuela La vamos a extrañar mucho La queremos mucho Solo puedo decir Que Dios es el único Que da fortaleza Y Ánimo Para seguir adelante Porque es lo único Que nos queda Gracias Su comida Y amor Ok Buenas tardes Mi nombre es Mónica Lucía Solo quiero decir A la familia De Ninguita Yo no tuve el gusto De conocerla Pero aquí Todos los niños Me han contado Que era una gran persona La llevan en el corazón La llevan en el corazón Y realmente es un dolor Muy grande Para todo el hogar La pérdida de ella Pero ánimo Fuerzas Que ella está en un mejor lugar Está descansando Y realmente Tenemos mucho aprecio Para Minguita Que Dios les bendiga Buenas tardes Buenas tardes Familia de Minguita Sigan confiando en Dios Y no dejen de confiar en Dios Porque Dios Va a poder sonar Su herida de Minguita Y que Dios los bendiga Lamento la pérdida de Minguita Que era una buena cocinera En el hogar Y muy apreciada Gracias Vamos a recordar a Minguita Como una gran persona Muy especial Que fue para este hogar Y para la vida De cada uno de nosotros Lamentamos realmente Su pérdida Pero sabemos Que está en un descanso eterno Y que cuando Dios venga Con todos los que creímos en Dios Va a resucitar Bendiciones a su familia Con todo de verdad El dolor de mi corazón Apreciamos a Minga Muchas gracias En mi corazón siempre Gracias Hola Primero que nada Espero que Dios les dé la fortaleza Que necesitan Sobre todas las cosas Y para todas Muchas anécdotas Con Minguita Pero Una de esas era que Yo siempre le prometí A ella que iba a llegar Los gustados Entonces Cuando yo llegaba con ella Ella siempre ponía su marimba Y nos poníamos a bailar Y me jalaba Yo bailaba con ella Todo el tiempo Y todo el tiempo Estaba con ella Y cuando yo le prometía Que iba a llegar el sábado Y no podía Ella se enojaba conmigo Y yo le decía Pero por qué Estás enojada conmigo Y solo se volteaba Y se iba Y yo me dejaba hablando sola Entonces Sé que ella ya está con el señor Y estoy segura Que ella está bailando marimba Con él Y Gracias Buenos días Un gusto poder hablar con ustedes Y manifestarles El sentimiento que tenemos Por la muerte de Minguita Un ser inolvidable En lo personal La quise mucho Y sé que ella me quería a mí Siempre me lo dijo Y Me sentía consentida Amada Por ella La admiré siempre Por todo Su amor Que dio al hogar Y a las personas Que trabajamos sin él Y Pues estoy agradecida Por haberla Que yo la haya puesto en mi camino Y poder disfrutar Todo este tiempo con ella Y espero que el señor Pues consuelve sus corazones Les dé la paz que necesitan Y Pasará el tiempo Y los recuerdos de Minguita Siempre serán buenos En nuestros corazones Les amamos como familia Y les deseamos Que el señor Les dé paz Adiós Buenos días O buenas tardes Familia de Minguita Los amo mucho Con todo mi corazón De verdad En mi corazón Lo siento mucho Por lo de Minguita Sé que es difícil Es duro Pero Les digo que ánimo Yo voy a estar orando Mucho por ustedes Lady Fuerza Por favor Víctor Edgar Erika Silvia A los que conozco Tanto Familias Más Les mando Un abrazo fuerte De verdad Yo sé que las palabras Salen sobrando Pero Yo voy a estar orando Por ustedes Y ánimo Minguita Nos va a hacer falta A todos La amamos mucho Fue una persona Muy especial Para nosotros Y va a seguir Siendo especial En nuestros corazones Y en nuestras mentes Ánimo No se desanime Sino a lo contrario Sigan de pie Luchando Porque a Minga No les hubiera gustado Tenerlos a ustedes Decaídos Sino a lo contrario Estar de pie Y seguir adelante Por lo que ella dejó De delegar Los amo mucho Bendiciones Y ánimo El día de hoy Esta oportunidad Esta oportunidad Que me han de compartir Muchas bendiciones Bendiga a cada uno Por nombre Sé que como familia Están atravesando Un momento bastante difícil Que el Señor Les dé consuelo Y paz En estos momentos Y quédense Con los Hermosos recuerdos De gran ser humano Que era Minga Un corazón Tan noble Tan especial Y que Siempre recordemos Esa hermosa sonrisa Que ella tenía Que Dios les bendiga Buenas tardes Quiero decirle Que estamos tristes Por la pérdida De Mingita Y que les pido Que se esfuercen Que se pongan Acuerdos con Dios Y ya que Mingita Ya está Y los queremos Lo siento por Su pérdida Y sus buenos panqueques Todavía más recuerdo De ustedes Hola Mi nombre es Carlos Lamento mucho Su pérdida De verdad Mingita Fue una gran persona Sé que no la conocí mucho Pero En lo que la conocí Fue muy amable conmigo Y Pues me hacía reír Porque me molestaba O cosas así La verdad que Me gustaba mucho Su pollo Qué rico lo hacía Y pues De verdad Lamento Que Se haya ido con Dios Sé que está En un lugar mejor Y tal vez Ya no está sufriendo Aquí Solo quiero que sepan Que Dios Les va a dar fuerza Y Dios No hace las cosas Por casualidad Él Para todo Tiene un plan Y pues La verdad Sé que esto Tiene un propósito Y sé que Dios No los va a dejar solos Y siempre Los va a ayudar Él los ama mucho Y por alguna razón Lo hizo Tal vez lo hizo Para ser los más fuertes O para ser los más unidos Pero No se separen Sigan unidos Porque la unidad Es lo más fuerte En esta vida Y Pues la verdad Eso Y Pues De verdad lo siento Buenas tardes Hoy Les vengo a hablar Sobre los recuerdos Que me recuerdo De hermana Minga Que cuando yo vine Acá al hogar Yo abrazé A hermana Minga Y Ella Yo sentí como que Fuera mi abuela Y también Les Que tengan ánimo Y sigan adelante Y sé que Ella está Con Dios En paz Hola familia Dominga Aquí está más En una tarde Hermosa Que yo nos ha regalado Pues les quiero decir Que Lamento mucho Lo que ocurrió Antes que nada Muchos Lamentos La verdad Sé que yo no estuve Tanto tiempo Con su mamá Pero En el poco tiempo Que la conocí Fue una Mujer O sea La vi con tanto valor La vi con una fe Tan grande Hacia Dios Sé que ahorita Que se la acaba de llevar Sé que Dios La tiene A su diestra Sé que Él la va a proteger Ella está Alabando a Dios Pues Lo que todos Debemos hacer Tanto aquí en el mundo Como cuando Vayamos al cielo Pero Les quiero decir Que las cosas Pasan por algo Dios tiene un propósito Dios lo tiene Todo planeado Gracias a Él Estamos en este mundo Con vida Sin Él No fuéramos nada Como dicen Algunas palabras Unas frases Que ganar Sin Dios No es ganar Pero ganar con Dios Si es ganar Así que Eso es lo más importante Creer en Dios Y tener la fe No importa lo que Los demás nos digan Sé que nos van a tirar Indirectas Un montón de decisiones Que ellos tomen Van a hacer que Nosotras las tomemos También Pero Aquí es dominio propio Tenemos que aprender A someternos Hacia Él Tenemos que tener Una fe tan grande Hacia Él Como les repito otra vez Con Dios Pues Somos todo Sin Él no somos nada La verdad Gracias a Él Estamos aquí con vida Gracias a Él Yo estoy parado aquí Diciéndoles estas palabras Hoy tuvimos un devocional En la cual nos dijeron Que No importa la edad Dios nos puede usar Y sí es cierto Porque lo he notado En mí Tanto como en otras personas Gracias a esas personas Tanta gente Ahorita ha estado Empezando a creer En En Dios Y Como su mamá Creó en Dios Pues Ella está alabando A Dios ahí arriba Es un gran regalo Que Cuando Él decía De que ya es nuestro tiempo Pues Lo lamento demasiado Y Dirigí estas palabras Con tanto cariño Y Como les repito Conocí en mucho Poco tiempo Su mamá Perdón Pero Vi que sí tenía Una fe tan grande Hacia Dios Y Lo lamento demasiado Feliz Salud Ya Que Dios les bendiga A toda la familia De Minga A Minga La quisimos mucho Y de verdad Que fue Bien fuerte Lo que Nos contaron Hoy en la mañana Pero También El estar con el Señor Jesucristo Esto Ella pasó De muerte A vida Se le quitó Todo dolor Todo llanto Como dice en la palabra De Dios Que al morir Se nos quita Todo dolor Todo llanto Y Para ella Fue mejor Yo sé que Para el alumno De familia Es bien fuerte Y doloroso Pero el Señor Fortalezca Sus vidas Y que todos los recuerdos Que tienen de ella Van a venir a memoria Hoy más que nunca Y que el Señor Llene sus corazones De todo vacío Que van a sentir En estos tiempos Y recuerden que Minga dio la vida Por cada uno De ustedes Y esta es una bendición Muy grande Que Dios les bendiga Y los fortalezca Buenos días a todos Gracias a Dios Por la oportunidad Que me dio De conocer A una hermosa mujer A una mamá A una abuela A una gran empleada Una amiga Sabemos que Dios La tiene en su presencia Y ella está gozando Ahora con él La extrañamos mucho Acá Fue una gran mujer Siempre estuvo dispuesta Con ese cariño Con ese Ese tiempo Esa comida tan rica Que nos preparaba Como la extrañamos acá Pero sabemos que ahora Está gozando La presencia del Señor Les enviamos Muchos abrazos A la familia Que está Sabemos que Dios Les dará la fortaleza Necesaria Para soportar Esta gran pérdida Pero sabemos Que solo él Y él tiene el control De sus vidas Les amamos Un abrazo Y extrañamos a Mingita Gracias Buenas tardes Familia De Mingita Y les oro Con todo mi corazón Fuerzas a cada uno Nietos Y a los hijos Y a todos Que es duro Lo que han pasado Y Es una pérdida fuerte Y Saben que amamos Mucho a Mingita La amábamos mucho Y está en nuestros corazones Siempre Y desde el cielo Le mandamos muchos abrazos Y muchos besos Y la vamos a extrañar mucho Sabiendo que Está en un lugar seguro Y que Dale esfuerzo Y oramos siempre Por ustedes Tenemos los mismos Recuerdos de Minga ¿Verdad? Que Fue rara vez Que Yo vi a ella Sin sonrisa Si se molestaba A veces Cuando estaba molesta Yo sabía que Sin mencionar nombres Pero uno de los chicos Había hecho algo A mí ¿Verdad? Pero eso fue Una vez Porque Tenía mucha paciencia Yo siento que El El sabor De la comida Era especial Por el amor Por Esas dos mujeres Que trabajaron Tanto tiempo Juntos Venga Comparte Porque Del amor De uno Traslada A la preparación Y la verdad Es que Que tan importante Actividad De Compartir Comidas Juntos Yo creo que Es una de las cosas De Nos hace mucha falta De no poder Comer juntos En el almuerzo Pero a la vez Uno de los últimos Tiempos Que todos Estábamos juntos Allí estaba Venga En el centro Celebramos Su cumpleaños Ella Ella trajo Los tamales Verdad Que había hecho Con mucho amor Con su familia Y tuvimos Un Un tiempo Gracias al Señor Para Despedir De ella Por lo menos De esa parte De su vida La familia Nos dijo Que Ella Ya A fin Tenía La La fecha O compromiso Por la parte De De Inks A operar En su rodilla Y sabe Que dijo Ella estaba Soñando De Trabajar Nuevamente Le había hecho Falta De no Estar Aquí En la cocina Saludando A ustedes Quejaron Un poquito Sus propios Hijos A ver Como Tratan A los niños Del lugar Como Mejor Y pasa Más tiempo Con ellos Que con nosotros Entonces Realmente Era un privilegio Que tuvimos Alguien Como Hermana Minga En este lugar Por tanto tiempo Yo recuerdo Algo que Brevemente Voy a compartir No solo Con Minga Pero también Con Pati Yo no sé Cuántos de ustedes Han visto Este lado De ellas Me imagino Que Tal vez Todos Pero Nuestro Hijo Más pequeño Cuando nosotros Pasamos La vía Directamente Aquí En el lugar Ian Tenía solo Dos años Él andaba Por los que Conocen Con Danielito Con Débora Con María Y eran los Cuatro Amigos Pues verdad Andando Por todos lados Los demás Estaban estudiando Ellos comenzaron Su mañana Aquí Y allá Y allá Fue posible Poner su reloj Dependiendo En donde andaban Cada vez Cuando las primeras Portillas Salieron Se han fumado Hecho por Hermana Pati Era puro Milagro Ellos Aparecieron La puerta En ese momento Verdad Pati Ya pidiendo Su tortilla Las primeras Que estaban Saliendo Todos los demás Estaban estudiando Todavía Porque eso Era como Tito once De la mañana Y yo no sé Si fue Esto con todos Pero Ian Solo Quería Su tortilla Con sal Y ¿Cuántos Le gusta Su tortilla Con sal? Entonces Él es Chapin también Pues He tenido Problemita Con su corazón Entonces Mami Estaba tratando Controlar El ingreso De sal Entonces Cuando Ella llegaba Ella decía Directamente A Pati Amiga No pongan sal Él no puede Tener sal Entonces Usted La tortilla Está bien Está bien Está bien Nomás De salir Mami Sabe Que hizo Mingo Pati Un poco De sal Allí Siempre Viendo Dónde anda Mami Bueno Allí está Hijo El punto Fue que Manaminga Trató A cada uno De ustedes Y muchos Más Que han andado Aquí Con sus Propios Hijos Mucho Amor Sabía Sus gustos Sabía Que no Quería Que yo No me Gusta A mí No me Gusta O Regolacha Por eso Solo me Gusto Tal vez Un Poquitito ¿Verdad? Ella Era tan Personal Con cada uno Tantas Tantas Mañanas Ver Estela Allí Con ella Y otros Habían ya Comenzado Su vida Afuera Pero Tantas Mañanas Aquí Y Yo a veces Venía también Los sábados Cuando estaba Haciendo Panqueques Para platicarle Un ratito Y Yo sé Que cada uno Cada uno Tenemos Unos recuerdos Especiales De ella Miren Cada uno Vamos a Cada uno De nosotros Tratamos Lo que es La muerte En una Forma Única Porque cada uno De nosotros Somos Diferentes Una parte Tiene que ver Con la La edad Una parte Depende De la persona Una otra Parte Tiene que ver Con quien Eres Algunos Tal vez Sienten Que no pueden Controlar Las lágrimas Y otros Tal vez No sienten Nada Está bien Todo Está bien Jesús Es la única vez Que menciona Que él lloró Me imagino Que lloró Tres veces Pero la única vez Que mencionó Que lloró En el libro De Juan Cuando Murió Su Buen amigo Lázaro Dice Que él Lloró No pensamos En él No ¿Cómo es eso Que el hijo De Dios También llora Todos Tenemos Sentimientos Entonces No sienten Mal Si tienen Ganas Para llorar Si no Tienes Ganas Para llorar Está bien También O de repente Vas a ver Algo En una semana O dos semanas Que recuerda De algo De hermana Minga Y de repente Guau ¿Verdad? Se va A emocionar Es parte De la vida Y como dije En el principio Sin Vida No podemos Morir Pero sin La muerte No podemos Vivir Entonces Minga Ya ha pasado A la próxima Etapa De su vida Y Y sabe Que Fue Fue Una Transición Literalmente Diera Un minuto Treinta Segundos Era Una Fracción De un Segundo Les aseguro Ni pueden Contar El tiempo Tan breve Estaba Aquí Tomando Su último Respiro Y estaba En la presencia Del Señor Así es En Juan 14 Dice No dejan Que el corazón Se les llena De angustia Confían De Dios Y confían También En mí En el lugar De mi padre Hay lugar Más Que suficiente Si no Fue así Acaso Les habría Dicho Que voy A prepararles Su lugar Cuando Todo Esté Listo Moveré Para Llevarlos Para que Siempre Estén Conmigo Donde Yo Estoy Y Ustedes Conocen El camino Que Lleva A donde Voy No Señor No Lo Conocemos Dijo Tomás Uno de Sus Diciclos No Tenemos Ni Idea De A donde Vas Como Vamos A conocer El Camino Jesús Le Contestó Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Pone Mira Padre Si No Es Por Medio De Mí Aprovechamos El Momento Para Enfocar En Qué Significa La Vida Qué Significa Tu Vida Qué Va A Pasar Después De Crecer Aquí En El Lugar Qué Va A Pasar Después De Tantos Años De Tal Vez De De Ser Casado Tener Hijos Familia Tuyo Ya Un Día De Ponerse Grande Y Un Día Morir Pero No Estamos Hablando Solamente Ya Después De Morir Estamos Hablando Horrita Y Este Horrita Esto Después Estamos Hablando Que Dios Quiere Tener Relación Contigo Por Por Eso Naciste Por Eso Fuiste Criado Hay Cosas En El Corazón Vacíos Sus Crisiones Tristezas Solo Dios Puede Llegar Este Espacio Tito Solo Dios Puede Y Siento Que Si Estuviera Hermana Amiga Con Nosotros En Esta Tarde Hablándoles Les Diría Esto Aprovechen La Oportunidad Aprovechen La Oportunidad De Hoy La Biblia Dice Hoy Es El Día De La Salvación No Dice Mañana O Quien Quien Sabe Si Era Una Mañana Hermana Amiga Se Bautizó Se Había Hecho Compromiso Con El Señor Pero Supongamos Que Ella Siempre Estaba Diciendo Bueno Voy a Hacer Eso Mañana Voy a Hacer Eso Después Y De Repente Uno No Se Sabe Su Momento Solo Dios Sabe El Momento Cuando Ya No Vamos A Tener Vida Aquí En Esta Tierra Es Por Eso Que Él Dice No Espera Hasta Mañana No Espera Para Mañana Lo Que Puedes Hacer Hoy Y Hoy Si Todos Tenemos Oportunidad De Dar Nuestras Vidas Al Señor Y Entre Otras Cosas Comenzar A Disfrutar La Presencia De Dios En Nuestras Vidas Y Si Asegurar Que Vamos A Pasar La Eternidad Juntos Con Nuestros Seres Queridos Como Herman Amiga En Este Momento Voy a Venir De Pasal Para Terminar Nuestro Tiempo Con Oración Muy Bien Este Yo creo Que Podemos Ponernos De Bien Ahí Donde Están Mientras Oro Ustedes Pueden Estar Haciendo Su Propia Oración Desde Tu Corazón Hasta El Corazón Del Señor Pero Oremos Juntos Señor Muchas Cosas Que Decir Quizás No Todas Las Cosas Quepan En Este Momento Preciso Pero Si En Este Momento Aprovechamos Solo Para Darte Gracias Gracias Por Este Lugar Gracias Que Muchas Personas Pueden Expresar El Amor Que Tú Les Has Dado En Este Lugar Gracias Que En Este Lugar Uno Puede Expresar Los Dones Que Tú Se Le Ha Dado Gracias Por Personas Como Minda Que Nos Ha Bendecido A Nuestras Vidas No Solo Llevó Su Papel A Cabo Sino Lo Hizo Con Amor No Lo Hizo De Mala Gana Fue Obvio Día Tras Día Se Sentía Que Esta Persona Vive Con Amor En Su Vida Y Gracias Por Su Ejemplo Gracias Gracias Por La Mena Que Hemos Sido Tratados Hemos Sido Amados Por Ti Señor A Través De Hermana Nino Y También Muchas Personas De Más Lo Reconocemos Como Tu Amor Fluyendo Por Medio De Una Persona Gracias Señor Por Amarnos De Esta Manera Pedimos Tu Bendición Sobre La Familia De Minda Sus Hijos Sus Hijas Sobre Dos Familiares Estés Con Ellos De Una Manera Muy Fuerte De Una Manera Muy Obvia En Esos Días Acompañándolos Consolándolos En El Nombre De Jesús Y A Nosotros También Queremos Su Segunda Familia Aquí En La Liga Nosotros También La Vamos Extrañar Necesitamos También Su Consolación Y Que Nos Acompañes En Este Tiempo Cuando Sentimos La Ausencia De Hermana Minda Y Pido También Señor Que Después De Salir De Aquí Muchos De Nosotros Tendríamos Pensamientos Acerca De Minda Sensaciones De Que Ahí Como La Extrañamos Y Como La Quisiera Ver Otra Vez Y No Sé Qué Que La Oración No Solo Termine Aquí Pero Podemos Seguir Después De Salir De Aquí Confiando De Que Tú Estás Con Nosotros Hoy La Noche Cuando Nos Acostamos Si Queremos Compartir Nuestros Sentimientos Nuestros Pensamientos Contigo Ahí Estás Para Escuchar Y Estar Con Nosotros Gracias Por Escuchar De Nuestros Corazones Y Compartir Tu Corazón Con Nosotros En El Nombre De Jesús Hablamos En Esta Tarde Amin